¡Felicidades mexicanos por España por estos siete años de compartir para nuestros paisanos! ¡Que vengan muchos años más y que sigan siendo positivos! ¡Aquí estamos! Una vez más, practiquemos la psicología positiva. Soy Ana Belémia Arzola y los saludo este domingo. El punto negro en la hoja, como un regalo de enfoque de vida. Y es que cuando estamos desesperados por alguna circunstancia, lo más difícil de lograr ser conscientes que otra persona en mi circunstancia podría resolver diferente. Esto debido a sus realidades internas. Llámense creencias, habilidades, carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una historia de la cual no conocemos la autoría, pero que compartimos porque lleva un gran mensaje implícito. Se llama el punto negro de la hoja. Cierto día, un profesor entra al salón de clases y le dice a los alumnos que se preparen para una prueba sorpresa. Todos se pusieron nerviosos mientras el profesor iba entregando la hoja del examen con la parte frontal para abajo, de modo que no vieran lo que contenía hasta que él explicara en qué consistía la prueba. Una vez que entregó todas las hojas, les pidió que les dieran vuelta y miraran el contenido. Para sorpresa de todos, era una hoja en blanco que tenía en el medio un punto negro. Viendo la cara de sorpresa de todos sus alumnos, el profesor les dijo, ahora van a escribir una redacción sobre lo que están viendo. Todos los jóvenes confundidos se pusieron a pensar y a escribir sobre lo que veían. Terminado el tiempo, el maestro recogió las hojas, las colocó en el frente del escritorio y comenzó a leer las redacciones en voz alta. Todas, sin excepción, se referían al punto negro de diferentes maneras. Terminada la lectura, el profesor comenzó a hablar de la siguiente manera. Este examen no es para darles una nota. Les servirá como lección de vida. Nadie habló de la hoja en blanco. Todos centraron su atención en el punto negro. Esto mismo pasa en nuestra vida. En ella tenemos una hoja en blanco entera, para ver y aprovechar, pero nos centramos en los puntos negros. La vida es un regalo de la naturaleza. Nos es dada con cariño, con amor. Siempre tenemos sobrados motivos para festejar por nuestra familia, por los amigos, esos amigos que nos apoyan, por el empleo que nos da el sustento, por los milagros, todo lo que nos sucede diariamente. Y no obstante, insistimos en mirar el punto negro, ya sea el problema de salud que nos afecta, la falta de dinero, la difícil relación con un familiar o la decepción por un amigo. Cuando estamos pasando por un mal momento, no podemos dejar de pensar en ello, porque quisiéramos siempre tener todo resuelto de una vez. Lo que no podemos permitir es que mientras resolvemos eso, olvidemos todas las personas y experiencias posibles a nuestro alrededor, mismas que nos ayudan a sobrellevar los momentos adversos. Eso, eso es dar lo mejor de sí. Nunca renunciamos a nuestro potencial que se nos ha dado. La verdad, hay personas que lo desaprovechan, pero tú puedes con tu fortaleza interna dar lo mejor de ti. Si tú deseas ideas maravillosas como esta para transformar vidas y grupos, pues tienes que saber que estamos en la cuenta arroba anabelmx en Instagram. Ahí podemos compartir contigo. Es muy fácil y hoy es una nueva oportunidad. Te llevaremos a otro nivel de disciplina personal, logro y éxito. Y así aprenderás en pocos minutos estrategias invaluables, explicadas de forma directa, sin rodeos, y vivenciando la satisfacción de contar con conocimiento práctico y aplicable desde el mismo instante en que lo compartimos contigo. Toño, nos escuchamos próximamente. Y no olvides de compartirlo con quien tú creas que puede ayudarle o interesarle. Gracias por escucharnos. Seguimos contigo. Hasta la próxima. Un besito.